... Las mejores imágenes nos demuestran que en la primera parte quizás el partido fue un poco más parejo, ¿no? Situaciones para ambos equipos, Vallejo sobre todo apretando en la primera parte y Cristal que no se llegaba a acomodar defensivamente, eso lo fue corrigiendo durante el trámite, Daniel Amet le pedía justamente a los volantes que retrocediera más rápido y no dejaran a los centrales tan expuestos. Luego Cazulo se permitía desdoblar, habilitar a Cheput y este definir de derecha con un soberbio disparo. Pese al 1 a 0, Vallejo siguió insistiendo, llegando sobre todo por derecha, presencia de Dani Chávez que no fue tan protagonista en los primeros minutos, sí Requena que fue participativo y sobre todo Quinteros por la izquierda, ¿no? Anunciando muchas situaciones que al final no concretaron. Por buena respuesta de Penny, por mala decisión de Vallejo o porque Cristal se comenzó a recomponer defensivamente y por eso comenzó a lucir y no pasar sobresaltos. Una más de Cristal en la primera parte con Cheput para Vallejo, ya en la segunda parte bien con la maña Blanco, bien con la maña Pereira y después, o antes Pereira, después Blanco y Calcaterra llegando. Hablábamos de transacciones rápidas versus paciencia para creación. Bueno, se impuso la transición rápida de Cristal en esta jugada, sobre todo porque vemos cómo ataca a Cristal y al final quien llega es Calcaterra y por detrás de él, Ciucci. Como un volante de primera línea de Cristal llega antes que un volante de primera línea de Vallejo, bueno, es porque Cristal lo ensaya mucho y practica mucho. Y esta era para ponerla en un marco o video, pero Salomón nos dijo no, hoy no. Me parece que el segundo gol de Cristal termina golpeando de tal manera a Vallejo que ya Cristal justifica su diferencia, termina controlando el juego y termina dejando la sensación de que si terminaba, tomaba buenas decisiones en alguna de las salidas, pudo incluso haber encontrado un resultado más amplio. El primer tiempo Vallejo tuvo más situaciones que Cristal. En la segunda parte Cristal hace el gol y Vallejo no tiene más situaciones. Ahí está. Mira. Los remates a los arcos, 5 remates al arco de Sporting Cristal, 3 de Vallejo, 11 desviados de Vallejo, 2 de Cristal, un número elevado de faltas. Más allá de que la conducción de Garay hace que el partido no parezca nunca cortado, porque creo que el árbitro tuvo una buena dirección del juego hoy, 4 tarjetas amarillas, ninguna roja, 4 tiros de esquina, 4 fuera de juego. La tuvo más Vallejo, pero la tuvo mejor Cristal.